Para facilitar el ingreso de los productos ecuatorianos en otros mercados internacionales, nuestro país se integra al programa OEA, es decir, Operador Económico Autorizado. OEA se trata de una calificación que se otorga por un periodo de tres años a todos los operadores de comercio exterior. Esto fomenta las relaciones de comercio internacionales que ayuda al cambio de la matriz productiva. Por eso estamos hablando de una relación de alianza y de colaboración. El Estado se beneficia porque encuentra en la empresa un socio confiable y la empresa también se beneficia porque cumplir con nuestros estándares obtiene beneficios específicos.